El miércoles 16 de agosto se inauguraron las exposiciones Las Rutas y su Transporte, 10 estampas del Correo y Cactáceas Primores del Desierto en la Sala de Exposiciones del Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Estas exposiciones presentan una impresionante colección de estampillas y fotografías de la Oficina del Servicio Postal Mexicano, así como documentos y fotografías históricas del Archivo Histórico del Estado, además de piezas del Museo Regional de Antropología. En la exhibición, los visitantes pueden apreciar más de 100 estampillas originales, documentos históricos, fotografías y objetos de interés. En el evento se contó con la presencia de Víctor Hugo Caballeros Gutiérrez, director general del Instituto Subcaliforniano de Cultura, Alejandro T.L.H., Cienfuegos, director del Archivo Histórico del Estado y Juan Roque Benoit, gerente postal del Estado de Baja California Sur. La exposición estará abierta al público del 16 de agosto hasta el 15 de septiembre, en un horario de 8 a 15 horas, con entrada gratuita. Esta muestra ofrece una fascinante visión de la historia y la cultura a través de la temática del transporte y las cactáceas.